Así robaron un vehículo que se encontraba al interior de un centro de verificación. El robo se habría concretado debido a que el personal del centro de verificación aparentemente dejó pegadas las llaves en la unidad. Al percatarse de esta acción, un individuo que transitaba por la banqueta abordó la unidad cuando la empleada se alejó y huyó sin problema alguno. En el video se observa cómo hay dos vehículos estacionados en el área de salida, uno de color rojo y otro de color blanco. Al lado del blanco se aprecia a dos mujeres. Aparentemente una de ellas es empleada del verificentro, quien dialoga con la conductora de la unidad y luego pega el holograma. Mientras dialogan, se observa un individuo con gorra blanca que transita sobre la acera con dirección al auto rojo y pasa a un lado para dar la vuelta. Las mujeres se separan, la empleada se encamina hacia el establecimiento, mientras otra aborda el vehículo de color blanco para emprender la marcha, mientras que el delincuente regresa y aborda el coche color rojo. Rápidamente lo pone en marcha y sale para desplazarse por la calle sin que ninguna otra persona observara la acción. Esto sucedió en el verificentro ubicado en Orión Norte, en San Andrés Cholula, Puebla. Hasta la tarde del 1 de diciembre se desconocía si el propietario del vehículo emprendió acciones legales en contra del centro de verificación.